La Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Como siempre es un gusto tenerlos en este programa desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda. Y se manifiesta. Muy buenas tardes. Hoy tenemos otra vez la visita del profesor Ornelas, porque ahorita anda de boga otra vez lo de Madera 65, cuando hubo muchos problemas y que llegaron al cuartel de Madera un grupo de hombres armados y tomaron el cuartel. Y hoy parece que está de boga nuevamente esto de la toma de Madera 65. Buenas tardes, profesor Ornelas. Muy buenas tardes. Y buenas tardes al amable público de este programa desde la Sociedad. Aquí lo que se plantea el señor Bernal es el hecho pues que de hace 50 años de una acción que venía a señalar una serie de situaciones que estaba viviendo el país desde antes y que obviamente después de ese hecho armado por primera vez en la historia moderna de México, que fue un referente muy importante, pues tiene un contexto que hay que entenderlo en ese. Así es. Fue en septiembre del 65. Así es. Exactamente el 23 de septiembre de 1965. El 23 de septiembre. Por eso se llamaba la Liga 23 de septiembre. Ese es un tema. Así es. Otros grupos que se inician en la lucha guerrillera toman ese nombre precisamente por el día, la Liga 23 de septiembre, con el cual se hubo algunas diferencias por algunas acciones que se realizaban de la que no estábamos de acuerdo con el tipo de acciones que hacían, pero que en lo general apuntaba pues a una lucha guerrillera que se extendió a lo largo de varios años y principalmente en la región sur del país. Pero durante la década de los 60, ¿verdad? Así es. Se convulsionó nada más, no nada más Chihuahua, no nada más México, sino hubo convulsión a nivel nacional, a nivel mundial. A nivel internacional. Si me permite, el contexto es muy importante para entender un hecho, ya sea personal o para entender un hecho social, no hay cómo conocer el contexto y es decir todas las razones y todos los factores que influyen para que se dé lo que se da. Y así solamente poderlo entender. Eso del contexto viene a colación, por ejemplo, si me permite así nada más unos segundos. Resulta que en estos días un premio Nobel de Medicina del 2001, Tommy T. Hunt, inglés, premio Nobel, pues estamos hablando de palabras mayores, pues lo obligan de alguna manera, lo orillan a que renuncien en un contexto en que las redes sociales hacen viral. Las redes sociales lo crucifican de alguna forma por unos comentarios que hace en relación con el laboratorio y que están los hombres y que están las mujeres y que si se hace una crítica las mujeres se van a poner a llorar y se le dejan ir las redes sociales y lo crucifican. Y bueno, ya se renuncia, pero si lo vemos en un contexto, pues es un comentario que no es afortunado, pero que tampoco conlleva como que para un personaje que tiene un premio Nobel sea, pues de alguna manera se termine yéndose a su casa, sí, casi corrido. Bueno, esto tiene que ver con la pregunta suya de qué pasaba en los sesentas, pues hay que ver el contexto. Los sesentas fue una década muy fuerte de movimientos sociales en Europa y en América. Y claro, que nos interesa fundamentalmente ver lo que pasaba en México y en Chihuahua. O sea, nos vamos pues acomodando las piezas en México y en Chihuahua. A nivel internacional, estaba terminando la guerra de Vietnam, estaba en un clímax a principios y en sus términos la guerra de Vietnam. Y por ahí está, por ejemplo, un personaje muy afamado, Mohamed Ali, como boxeador de los grandes boxeadores de prestigio y de fama, que tuvo que ir a la cárcel y tuvo que, le quitaron el título por no ir a la guerra de Vietnam a matar vietnamitas. Ese es un caso. Y en Francia, los movimientos estudiantiles y en México anteceden a los sesenta movimientos muy fuertes de los ferrocarrileros, de los maestros, con Otón Salazar, de los ferrocarrileros con Valentín Campa, Demetrio Vallejo. Y ya en los sesenta se dan luchas también de los médicos, de los médicos que llenan las calles por miles y miles demandando mejores condiciones laborales. Y cosas que de alguna manera vemos a estas alturas, ya más de cincuenta años, pues estamos hablando a principios de los sesenta. Y en muchas cosas no han cambiado, vemos los servicios deteriorados del Issste o del Seguro Social en equipo y en médico y en enfermeras. O lo más grave, que lesionan y matan a médicos, como fue en Guerrero a tres médicos. Y aquí en Chihuahua hace unas horas a una enfermera y sale herido un médico. Ese contexto es lo que nos mueve a reflexión de cómo está México y por qué se hizo lo que se hizo hace cincuenta años. Y entonces nosotros, siguiendo esa tónica, había pues un movimiento generalizado de luchas en toda América Latina. Unos países más, otros países menos. Por ejemplo, en América Latina eran muy recurrentes los golpes de Estado por los militares y se trepaban al poder los militares y no soltaban el poder. Ahí se estaban quince o veinte o treinta años. Pues todavía muy reciente Pinochet, es el último caso vergonzoso de Chile, donde este Pinochet pues destituía al presidente chileno. Así es. Bueno, lo del movimiento del 65 aquí en México derivó con el movimiento del 68, ¿no? El movimiento del 65 es el primer movimiento frontal, abierto, contra un régimen que ya sentíamos pues y de acuerdo con la historiografía, de acuerdo con lo que se estaba viviendo, con las protestas que no ceden y no ceden, por ejemplo, estos momentos a lo largo y a lo ancho del país, unas más fuertes, otras menos. Pero esas protestas de en aquella época, ya le mencioné pues a ferrocarrileros, los del Politécnico en la década de Ruiz Cortines con López Mateos, etc. Aquí pues había también luchas que se estaban generando y que nos empujó a decidirnos por la vía armada. A decidirnos por la vía armada y no fue una mera ocurrencia de decir, ah, pues vamos a conseguir un riflo, yo tengo un riflo, una pistola y vámonos. No, es una lucha en la que hay que verlo en ese contexto, de cómo se dan todos esos procesos que venían desde, cuando termina la revolución, los que menos se beneficiaron de esa revolución fueron las gentes que tomaron las armas, fundamentalmente los campesinos, los campesinos y la gente más humilde y más marginada, los que vivían en las grandes haciendas y que aquí en Chihuahua hay una oligarquía muy fuerte todavía de caciques y de grandes hacendados que quedaron, que no fueron de alguna manera reducidos como fruto de la revolución. Eso permite pues que don Daniel Cosío Villegas a los 25 años, exactamente en 1945-46, cuando inicia su periodo Miguel Alemán, él dice, bueno, ¿de qué benefició la revolución al pueblo, a las grandes mayorías, principalmente al medio rural, que sigue siendo ahorita el más vulnerable y el más explotado? No vamos muy lejos, ahí están los jornaleros referentemente, cómo los engañan, los explotan y les pagan una miseria. Entonces nosotros actuamos. A ver, y sobre este contexto, profesor, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuáles fueron los resultados de Madera 65 en el entorno social, en el entorno aquí en el Estado, en la República o nacional? Bien, yo siempre quiero ver las cosas y usted va a estar de acuerdo conmigo, el amable público tiene su mejor opinión, pero hay que verlas en lo integral, en lo general, en un conjunto, porque si la vemos aislada nos perdemos, eso tiene que ver, por ejemplo, con el contexto, dónde estamos parados, qué debemos hacer, qué información tenemos. Bien, ese hecho al principio, claro que fue estigmatizado y fue señalado como de loquitos y de bandidos y de gente desorientada, pero prueba de ello es que no se equivoca la historia y a cada quien lo va poniendo en su lugar. ¿Qué se logró con esa acción? Pues se abrió un frente de lucha y obviamente tiene que mover al Estado mexicano, a sus instituciones, a sus políticos, a los congresistas, a tomar medidas. Es como si dijéramos a tapar el muertito después de que ya se ahogó, perdón, a tapar el pozo después de que se ahogó el niño, por ahí va la historia y así la estamos viendo ahorita en estos momentos, con tratar de componer un tejido social que hace 50 años pues también estaba dañado. Y si nos ubicamos en la realidad, hace 50 años estábamos hablando de treinta y tantos millones de pobres, hoy estamos hablando de más de 50 millones de pobres, incluyendo a los que están en extrema pobreza, hoy a 50 años, pero ¿qué logramos? Pues mire, para empezar se abaten, se quitan latifundios, se expropian muchas tierras, miles y miles de hectáreas, bosques de Chihuahua, no vamos muy lejos, bosques de Chihuahua de los ballina, de los musquis, de las gentes que tenían la riqueza y que alrededor de ellos se manejaban otros con vocación de caciques regionales y locales en la sierra y que explotaban a los campesinos. Y al expropiarse bosques de Chihuahua, estábamos hablando de 500 mil o más de 500 mil hectáreas boscosas y que todavía había bosque, bastante bosque, si todavía tenemos a 50 años de distancia, imagínense entonces. Sin embargo, bueno, se dice que después de esta nacionalización como la manejaron, que esta expropiación, como usted le llama, pues se acabó, se acabó el emporio aquel de bosques de Chihuahua. Sí, pero surgieron los ejidos forestales, surgieron los ejidos forestales, surgieron muchas... El ejido largo. Así es, el ejido más grande, se ha considerado el ejido más grande de América Latina, el ejido de largo madera, toda esa región que yo me acuerdo que estaba muy jovencito cuando por ahí andábamos en Chubichupa, nos bajamos en una estación que se llama Chico, cuando todavía la norteña, cuando todavía era de propiedad privada, cuando se crean los ejidos forestales, es un logro importante. Y estando todavía, lo señalo yo en un libro, a los 40 años de distancia de ese hecho, de haber tomado las armas, como usted sabe, un servidor estuvo ahí, era el más joven, resulta pues que viéndolo, todavía andando ahí en la sierra, buscando la salida, porque estaba la persecución militar, policial y los rurales de aquellos que quedábamos, sobrevivientes que quedábamos en aquel entonces, hace 50 años, resulta pues que en la prensa me encuentro con periódicos, estamos hablando del asalto el día 23, con periódicos del 23 o 24 que dice, el señor general Giner Durán, gobernador del estado, va a repartir tales y tales y tales tierras en Casadrandes, en Galeana o aquí o allá, ahí está la prensa, no lo estoy inventando, ahí está la hemeroteca que lo justifica, son los datos duros, ¿por qué no lo habían repartido antes? Claro que ese es precisamente el hecho que viene a contestar su pregunta, cuando se da un movimiento así, entonces hay que tratar de componer esto, porque ya se está levantando la gente en protesta, ya hay reclamos, ¿sabía usted que vino el general Lázaro Cárdenas en octubre de 1965? O sea, en octubre, hace 50 años vino el general Lázaro Cárdenas del Río, ese personaje enviado por el presidente de la república que era Gustavo Díaz Ordaz, entonces no solo se crean las cosas, aunado a ello se van generando otros cambios, precisamente para poder atender la demanda del campesino, del magisterio, de los estudiantes, porque antes de madera nosotros hacíamos huelgas y poníamos en pie de huelgas a 15, 16 escuelas, aquí me refiero al estado de Chihuahua, ¿por qué? Porque había una inconformidad social como la hay ahorita en este momento, y que no la pueden parar también en la educación. Bueno, usted habla de que después de la revolución no se le hizo justicia a todos los campesinos, a todos los trabajadores, pero seguimos en las mismas, aun después de madera 65 seguimos quedándole a deber a todas estas gentes. Así es, es una estructura que no se desmontó, una estructura que de alguna manera se repitió como lo que de alguna forma hizo Francisco y Madero, cuando no desmonta para nada, casi para nada la estructura del porfiriato, y le cuesta la vida, en unos cuantos meses le cuesta la vida a Madero, y deja esas estructuras intactas, y quienes se hacen del poder, que fue el grupo varegonista, que fue el grupo sonorense, Obregón, Plutarpe Leascalles, y luego él pone a su maximato, que fue Ortir Rubio, Pascual Ortir Rubio, Emilio Portes Gil, y Abelardo Rodríguez, ni siquiera les ponía nombres, decían el maximato, porque el jefe máximo era el que mandaba. Así es, que se decía en aquel entonces, aquí vive el presidente, pero el que manda viene enfrente. Así es, ya que el pueblo tiene coloquialmente, para expresar, o frases muy claras, decían ahí en una pared del castillo de Chapultepec, aquí vive el presidente y enfrente el que manda, que en ese entonces era Plutarpe Leascalle. Hasta que llega el general Lázaro Cárdenas, es cuando hay apoyos, y se crean, se reparten más de un millón, perdón, se reparten cerca de, no recuerdo exactamente, pero se reparten muchos millones de hectáreas, y se hace la expropiación petrolera, y se nacionalizan los ferrocarriles, y se genera una serie de instituciones nacionales, y por ejemplo llega López Mateo después y nacionaliza la industria eléctrica, pero resulta que ahora, resulta que ahora estamos, que ya no tenemos mucho de lo que teníamos antes, porque se los han desmantelado los últimos gobiernos que nos están metiendo en esta dinámica que usted señala certeramente, de pobreza y de injusticia, desmantelándose que los ferrocarriles los ven de Cedillo, y son de los norteamericanos, la banca es extranjera, a excepción nada más de Banorte e Imbursa, de los bancos grandes, no tenemos ya altos hornos, no tenemos ya siderúrgicas, no tenemos pues en el recurso financiero, no tenemos unas navieras, no tenemos, o sea, lo que tenemos es una fuerza de trabajo de las más baratas del mundo, eso es lo que ha propiciado que vayamos caminando a esa injusticia que usted señala, bueno, pues cuando le vamos a componer a este país, pues debemos de seguir luchando, debemos de seguir luchando, porque hay que reconocer que se ha avanzado, que tenemos mucha educación, que tenemos muchas escuelas, que hay muchos proyectos económicos, pero sí tiene que corregirse ese deterioro salarial que está ahorita aquí en el escenario, tienen que mejorarse las empresas y los esfuerzos que se hace el Estado mexicano para hacer, no sólo crear empresas que vengan a generar trabajo, sino generar buenos salarios y generar buenos centros habitacionales y generar además justicia al que más lo necesita, que es la gente más pobre, no vamos a componer el tejido social haciendo comisiones y haciendo programas como ese programa para quitar el hambre, sino que requiere verdaderamente una justicia y a eso se le debe apostar el Estado mexicano en relación con toda la gente para podernos entender y poder avanzar, si no este país se nos va a desbaratar y no lo vamos a permitir. Así es, bueno eso de quitar el hambre, pues se la quita a muchos, pero no a los que la necesitaban. Así es. Entonces, bueno. Esta mañana lo comentamos en la radio, es que hay programas que se desvirtúan, hay subsidios que están desvirtuados y también lo hemos señalado. Están desviados, por eso los mandan a otro lado, no donde deben. Así es. Por ejemplo, quitar la tenencia, pues sí, a quien beneficia en grande a los que tienen mayor poder adquisitivo y que tienen 3, 4 vehículos de alto costo y en cambio a la gente que tiene una troquita, que tiene un carrito de hace 15, 20 años, tiene que pagar sus 6, 800 pesos, pero para ellos significa un dineral, eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar. Igual en la educación, esta mañana lo señalaba, de que pues la educación en un momento se está subsidiando para los que tienen de clases medias para arriba, se les facilita, pero de clases medias, de clases medias bajas y gente humilde, pues cómo va a acceder a una educación elitista de alguna manera por los costos. Así es, se nos terminó el tiempo, una plática muy amena con usted como siempre. Por aquí nos vemos el próximo. Claro, claro, muy buen día a usted y al amable público que escucha este programa desde la sociedad. No se nos vaya, ahorita viene Víctor Medina para platicarnos una trifulca que hubo en el Congreso del Estado. No se nos vaya, por favor. Desde la sociedad, continuamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.